Muy buenas chicas chicos, soy Jotami y bienvenidos a otro episodio más en este espectacular juego Bueno chicos, hoy estamos aquí en la granjita y vamos a ir a conocer a esa mujer que nos dijo Bueno, nuestra tía, que vayamos y la conozcamos Está justamente cruzando lo que es el río, estoy por cruzarlo por aquí Aunque me moje un poquillo Nah, un poquito los pies y ya está No pasa ni media Bueno, vamos a conocer a esta mujer y a ver qué es lo que nos comenta Por cierto, está aquí, va a decir, y este idiota que viene por aquí por mitad del río Está pescando ¿A qué pillo un pez? Vamos a ver Madre mía, qué lentos en nada Hello there, lady Oh, hello, and who might you be? I'm helping my Aunt Grace Grace, me and her go back a long way Nice to meet you Do you need any help? I'm new here and I'm just making myself familiar with the area Oh, yes, indeed I do I spent last year living and working on a large greenhouse compound high up north No one looked after my farm while I was away And so it needs a lot of repairs now It's the house and the barn that need fixing Will you do it for me? I can offer you cash Or some vegetable seeds I still have You can make your own greenhouse These will serve you for a long time Vale, directamente lo que necesitas son reparaciones Sure, I'll help you Vale, eh... Veamos a ver ¿Dónde tienes la esta? Aquí, 700 metros, chaval Increíble Oye, el molino este funcionará Ah, está con un candado Vale, saltamos aquí Ahí estamos Bueno, pues llegaremos allí Y miraremos a ver qué es lo que le hace falta Realmente Bueno, ya sabéis que en la misión anterior me quedé sin el camión Al terminar la misión que estaba haciendo Pues el camión Directamente Se devol... Vamos a decir que se devolvió A su dueño Me venía muy bien ese camión Me venía muy bien Pero bueno, no pasa nada Bien Ven para acá Que luego me tiro años buscando Oye Ahora Que no lo quería coger Mira, otro aquí A ver Ya que paso por aquí Pues No me cuesta Pillarlo Bien Echemos un vistacillo Porque dice que está bastante Mal los establos A ver cómo A ver qué es para ella Bastante mal Vale El tejado Reventado Eso está claro El tejado está reventado Cien por cien Oye, tú Que me lleva Vale Voy a hacer una cosita Voy a quitar esa marca Que tenemos Esta de aquí Y Vale Esto está bien Eso está bien Solamente sería El establo Y la casa Como no creo que me deje Entrar dentro De la casa No Correcto Vamos a utilizar Lo que son los andamios Y Y a tirar Vale A ver Voy a tener que subir Otro Otro nivel A ver El tejado Sin problema El tejado está bien Vale Veo que tiene un problema En el marco Y aquí Vale Esta parece Esta Esto por aquí está No veo nada Y sería solamente El marco Hola Apañado Vamos a por el establo Vale Este si va a tener Un poquito más De curro Vale A ver si lo podemos hacer Espera El escalón Bien Empecemos Vale Me voy a tener que subir Es verdad Me tengo que subir Al tejado Que lo tenía Bastante mal Bien Esto por aquí Venga Ese de ahí Mira Este le puedo arreglar Ah claro Porque esto es una viga Vale Ese va a tener que ser De fuera Bien Bajemos Vale Esto de aquí Vale Esto se tendrá que arreglar Si Claro Estaba viendo yo el agujero Ahí digo yo Vamos a ver Si faltan tablas Vale Allá arriba Va a tener que ser Con andamio Esto por aquí Y por aquí A ver si me puedo subir Vale De lujo Bueno Creo que aquí Finalizamos con esto Venga Vamos a ir al exterior Y empezamos con los andamios Vale Tenemos uno aquí Vamos a cerrar aquí las puertas Este aquí A ver No creo que me hagan falta Todos Pero tampoco me cuesta Así que como no me cuesta Lo montamos Bien Vamos a por ese tejado Bien, por aquí A ver, he visto muchísimas casas Por todo el pueblo Que necesitan reparación A ver si me van a tener Aquí como bricomanía Básicamente para Yo que sé, para estar reparando todas las casas De todo el pueblo Y no son dos o tres, eh Que son un montón Vale, esto lo tenemos Deberíamos de ir Aquí Vale, y antes he visto Que tengo un par de puertas Que tenía que solucionarlo Aquí Ahí está Y ¿Dónde ha sido la otra? ¿Ha sido por aquí? Eso se ve bien Vale, aquí abajo Vale, en un principio Lo veo bastante bien Sé que tengo que arreglar Unas cosillas aquí arriba A ver si me deja la valla esta Venga, vamos arriba Bien, creo que me queda alguno Pero por aquí No Esto está bien Vale Voy a bajar un Ah, me he caído Vale, creo recordar Que tenía que solucionar algo aquí Arriba del todo Allí Pues no sé dónde quedará Lo que falta Bloqueado por un andamio Bueno Oye, en serio ¿Me dejas pasar? Bueno, chaval Vale Las vigas Bien ¿Y cómo soluciono esas? Vamos a ver si llego desde aquí Vale Pues ya estaría Eh Regresa donde Sofía Pues nada Vamos allá Va Ahora tengo que quitarlos todos Bien Bien, esto estaría Cerramos eso Oye Quitamos esto Y nos vamos Bueno, pues ya os digo Un trabajo bastante sencillo Bastante fácil 12 minutillos Oye Pues no está mal, eh Otra cosilla He estado echando un vistazo A lo que planteé en el vídeo anterior Y todavía no ha crecido nada Claro Que a lo mejor todavía no ha pasado El tiempo Necesario Para que crezca Vale Vale, voy echando un vistacillo Por si acaso veo Bueno, pues Por si acaso veo Fresas O O esto Tema de hongos Vale Vale Oye, ¿qué pasa si bugueo una furgoneta Y la tiro Para, 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 para No lo puedo tirar al río Ah, sí Sí podría Sí podría tirarla Espera A ver si puedo tirar este coche Aquí al río Eh Yo creo que son más fáciles de Ahí va No, 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 no Ahí va tú Iba a decir Creo que son más fáciles las furgonetas Pero no Vale, vamos a ver Eh ¿Qué es lo que nos da esta chica? En un principio lo que nos va a dar es solamente puntuación El dinero o las semillas A ver, semillas tenemos Ahora mismo lo que necesito sería dinero A ver, es que ahora lo que necesito es el dinero No las semillas 500 No está mal Vale, vamos a ver ¿Qué podría hacer? Tengo tres troncos Aquí Uno allí Y dos aquí Que son para la serrería Vamos a Vamos a tirarlos Claro, esto es lo que os digo Ya tengo No sé Tengo un remolque Tengo un tractor Vengo Lo cojo todo del tirón Y lo tiro todo del tirón Eh Hacerlo de uno en uno Es un poco Estresante Venga A ver si llegamos Vale Un poquito por aquí ¿En serio? Espera ¿Me estás diciendo que dos veces te has quedado ahí? A ver Si yo me pongo mirando así Me está vacilando Ahora Hostia, tú Me está vacilando, macho Venga Tiramos estos dos cachos Y... Y ya está Y... No sé Deberíamos de ir a ver a la chica de las setas Deberíamos de ir a verla Y... Nada Darle los 50 hongos Y... Continuar con esa historia El día que... El día que compre este terreno El día que compre ese terreno ¿Eh? ¿Tú? ¿Por qué te has caído? Vale Está demasiado hambriento Ahora ya Hostia, tío Venga, el último Joder Es que... Vamos a ver si... El tío es socio ¿Por qué no me deja utilizar su tractor? Es que no lo entiendo Tiene un tractor Que no lo está utilizando para nada Me debería dejar... No sé Prestármele Por lo menos A ver ¿Lo sueltas o no? ¿O no? Vale Ahí va Bueno Pues esto Apañado Vamos a buscar a la chica ¿Cómo era? Eh... Esta chica Esta de aquí Vale Y esta Aquí Vale Lo marcamos Vamos a por la... ¿Dónde está la camioneta, tío? Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale Ya sé dónde está la camioneta Claro, es una movida Porque... Entre... Que la dejas en un sitio En otro Eh... Que si haces esto Lo otro Se lía Pero una barbaridad Por cierto Esto no me va a dejar montarlo Yo creo porque hay que hacer algún tipo de misión Vale, echamos un vistacillo Vale Subimos por la principal Hasta después de la tienda a la izquierda Vale Vámonos A ver Ahora mismito Para mí el juego es un poco agobiante Eh... ¿Por qué motivo? Porque no tengo lo que es decir Ningún tractor No tengo nada Con lo que poder empezar a trabajar en serio Entonces Estás haciendo pues Recados Eh... Estar de recados Eh... Un recadito Que si El tema de los 50 hongos Que si ha arreglado el granero Como esta chica Eh... El tema de los establos No sé Pienso que Debería de poder Tener la posibilidad De poder comprar algún tipo de vehículo Vale Siguiente cruce Espera, espera No era por aquí No es por aquí No es por aquí Eh... Es por aquí Es justamente ahí Bueno Que hubiese dado igual Porque hubiésemos salido por aquí Exactamente Vale Vale, voy a parcar aquí Vale, está aquí Did you find the mushrooms I need? Yes I think these mushrooms Will be fine Great I am impressed Here's the little something I promised you Thank you very much My pleasure Come and visit me anytime I'll be glad to see you I may have other tasks for you If you don't mind I'm glad you taught me Something about mushrooms Can you teach me anything else? Sure I know a lot about herbs And other plants But I need to prepare These mushrooms first But please Come back later Vale Eh... Directamente nos vamos Y ya está No, no tiene más Nuevo artículo Jarra de miel Deliciosa A ver Tenemos objetivos actualizados Habla con Oliver ¿Quién es Oliver? Encima de la montaña Hotel Socios Oliver No es donde hemos estado antes Vale, lo marco Vamos para allí No sé Me da la impresión Que es donde hemos estado antes De hecho El mismo sitio Donde Acabamos de reparar Lo que es el establo Pues nada Vamos a ver Que tal está Lo que es decir El día por allí Es increíble Estoy de recadero Tengo una Tengo una serrería Y no tengo nada Para dar de comer A la serrería Para darle leña A la serrería Vale En un minutito Deberíamos estar ahí Ah, otra cosita Ya me ha llovido aquí Y la verdad es que la lluvia Es impresionante Pero increíble Una cantidad de agua Que te quedas como diciendo Que No sé Se va a inundar todo Es Es una locura Yo creo que es el mismo sitio ¿Estará el del coche Ahí bugueado? No Ha desaparecido Digo ¿Estará el del coche Todavía ahí Hundido? Eh, eh, eh Para, para, para 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 Que tenemos un camino aquí Bien Echemos un vistacillo No tengo mucho dinero Y no puedo pagarte Pero puedo ofrecer comida En retorno Uh, gracias Pero no gracias Espera 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 Tengo un viejo trácter Que no me utilizo Eh, eh, eh Eso me interesa Me interesa muchísimo Me acabo de Vamos Un tractor ¿Qué significa? ¿Ves la flora? Necesito este espacio Y no me importa Los árboles Así que puedes Pero quiero Esta área Plata ¿De acuerdo? Un tractor Dices Seguro que me serviría Trato hecho Hombre que sí Un tractor Dices Puedo seguramente Usar Hombre que sí Yo a ver Nada más que he escuchado Lo de tractor Dicho Digo, eh Digo, ¿dónde? Ostri De lujo De lujo Vamos Vamos a ver Si conseguimos el tractor A ver Estaba ahí Un poquito ya Decaído Diciendo Joder Es que Me está costando Conseguir un tractor Tal y tal Y mira Y se presenta la oportunidad De repente Vamos Ha sido lo que es No sé Como caer una bomba Directamente Vale Como ese coche Que acaba de aparecer Vale Paramos aquí Bien El objetivo Es reparar esto ¿No? ¿Y el tractor ¿Dónde está? ¿Estaba aquí o...? Porque nos ha dicho Que quiere una zona Despejada Vale No me digas ¿Qué es eso, tío? ¿Qué narices? ¿En serio es esto? Vale Vamos a repararlo Ya os digo yo Que va a ser ese Venga Empecemos Rapidito Vale Quiero ir Lo más rápido posible Porque me interesa Conseguir este tractor Pero ya A ver Aunque sea una porquería Con que Tire del remolque Yo creo que me vale Vale Ese de ahí Bien Creo que esta parte de aquí La tenemos ya Vale Esto parece que está bien La viga parece que está correcta Y esta También tiene buena pinta Bien Vamos al otro lado Espera 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 Hay que arreglar esto también Ah Vale Perfecto Cerramos ahí El tejado Vale El tejado No hay problema Va Ya os digo yo Ha sido Estaba ya ahí Como un poquito Diciendo ¿Por qué me he dado la vuelta Si hay una puerta? Ahí va la hostia Estaba yo ahí diciendo Joder Me está costando un montón Conseguir Un tractor Y resulta que aquí viene Vale Tenemos que talar el bosque Nueve árboles A ver Ha dicho que los árboles No le interesan Lo que quiere decir Que no los tengo que Organizar para él Pero si los debería De organizar yo Bien A ver Serían estos Pues nada A darle caña Buah El próximo episodio Va a ser la leche Ya teniendo un tractor Va a ser increíble Porque ya puedo comprar Lo que es decir Un terreno Podemos ir haciendo Diferentes tipos de cosas Bastante Bastante buenas Vamos a ir ¿Dónde está el resto De árboles? A ver Todo esto hay que quitarlo Vale Vale Esto está fuera Esto también A ver este Ahí No sé yo Donde estarán Todos los arbustos Pero no veo tantos Como Como pone ahí Vale Vale Esto de aquí Tiene que ser también Vale Me quedan 17 Arbustos Y unos cuantos Troncos Vale Este no se ha caído Ahí está Uy El coche Vale Ese fuera Vale Vale Me quedan 11 10 ¿Dónde estáis? A ver Faltan 6 No sé yo Si contabilizará Aquel allí No Ese no lo contabiliza Vale Veo ahí unos cuantos No Espérate Esos son de De otra zona Vale Tenemos uno aquí Me faltan Tres arbustos Vale Me faltan dos Vale Veo uno Y me falta uno Exactamente ¿Dónde está el que falta? Puede ser este Que está aquí con el Ahí está Vale Perfecto Cortamos los árboles Y ya tenemos tractor Menuda alegría Me acaba de dar Pero increíble Vale Este va No va Ahora sí Va Si tuviéramos una escorpión Buah En un momento Cuidado 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 Que ese La camioneta la tengo bien Digo Ya veremos Digo Que tengo la camioneta ahí Vale Ahí está Vale Hay un momento En el que Se quedan los árboles Ahí clavados Hacia arriba Eso deberían de haberlo solucionado Los creadores del juego De que No sé Cuando lo cortas A ver Se puede quedar alguna vez Pero es que mira Vale Este va a caer bien Hemos tenido varios árboles Que Que ha sido Lo que es decir Tres seguidos O así Y ha sido idéntico Se han quedado exactamente igual ¿Veis? Otro Vale Quedan estos dos Los voy a tirar hacia aquí Vale Ese va Y el último Una cosita Si vais a cortar algún árbol Eh No te caes la camioneta muy cerca Vale Vale Esto ya está Vale Vamos a limpiar este un poquito Vale Cortamos ahí Ahí Y voy a quitar este tronco de aquí Estoy demasiado cansado Vale Eh Pues nada Vamos a hablar con este hombre Y a ver si conseguimos el tractor Ya por fin tío Ya podemos empezar a trabajar bien con la madera Ahora sí Ahora el aserradero Buah Voy a necesitar Eh Darle muchísima caña That's not what I heard I can't take care of them all So what if he Done Your farm is in much better shape now And the trees are gone Thank you The tractor is yours now Pleasure doing business with you While we're at it Do you know anyone who might be able to spare a trailer A trailer for the logs Would be a shame not to use the logs from your trees As a matter of fact I do Go and see Isaac by the ski jump Eso ya lo he hecho Ya lo he hecho No tiene No tiene sentido que lo preguntes Que ya le tengo Ese remolque ya le tengo Ya si Ya Es que tela Ha preguntado una cosa Que tengo desde Pues casi desde el principio Desde el segundo o el tercer episodio Creo que Que fue Por eso me sorprende que lo pregunté Vale Esta la dejo aquí A ver esa maravilla Vaya maravilla Bueno chaval Como suena esto A ver Tenemos que ir a por el remolque aquí Lo que quiere decir A la izquierda Recto A la derecha Y a la derecha Madre mía Que es esto Ay la leche A ver Es un tractor Vale Eso está claro Por cierto Me la han dejado con combustible Sí al cien por cien Vale A ver No es una maravilla Pero para Mover los troncos Me vale Bueno pues ahora vamos a ir a por el remolque Vamos a pillarle Bajaré Donde he cortado los árboles Esos árboles son para mi No se a lo mejor Pues en el día de hoy No creo que haga mucho más Realmente ya llevamos bastante tiempo Pero Esos troncos Van a generar bastante dinerillo En el tema de Bueno pues en el tema de la serrería A ver si conseguimos Pues para un futuro Comprar un camión Específico para los troncos O algo así Es que me hace gracia Va súper lento Vale Tiene que estar por aquí Vale Ahí estamos Una cosita ¿Es el camino Donde llevará? No me fío No me fío No me fío Ni un pelo Madre mía Vaya cacharro Vaya cacharro Bueno pues ya os digo Voy a hacer bastante dinero Con esto Creo que En Unos dos Tres episodios Empezamos a comprar Un montón de terrenos Vale voy a hacer una cosita Voy a quitar la estrella No tira más Veintitrés Veintitrés es el tope Y eso que vamos Cuesta abajo Que le pasa a esos árboles Ah el humo Tío del tubo de escape Vale 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 Iba a decir Oye que le pasa a los árboles Que se han vuelto locos Su álboles Tío del他 york Tío del todo Ves Tío del todo Hay la hostia Y ahora me estoy acordando del Fiat Del Farming El tractor aquel que teníamos El primer tractor Me estoy acordando ahora de él Diciendo, wow, pero si es que aquello Digo, era una maravilla Comparado con esto Vale, vamos a entrar por aquí Bueno, la cosa es que funciona, funciona No se puede negar de que no funciona Vale, no podemos cargar demasiado Es por lo que me estoy dando cuenta Pero Bueno, la cosa es que tenemos un tractor Y podemos empezar a mover lo que son los troncos Así que chicos Creo que lo vamos a dejar por aquí en el día de hoy Madre mía, vaya cacharro tío ¿Qué marca es esto? No sé, no No tiene ni marca Bueno, pues chicos Lo dejamos aquí Y en el próximo día Recogeremos todos los troncos de aquí Los venderemos Bueno, los venderemos Los meteremos en la serrería Y lo que vamos a hacer Es empezar a hacer Un objetivo que necesitamos El objetivo que estoy viendo Aparte de ese tronco que está bailando El objetivo que necesitamos Sería un remolque Para el tema de las pirutas El tema de... Sí, bueno Básicamente las cortezas Y todo eso Así que chicos Si os ha gustado Botar like, suscribiros Y nos vemos Adiós